muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo a este canal el como del jardín fijaros los brotecitos de esta del cova una pasada ya tenemos brotación y primaveral bueno primaveral de inicio de temporada porque en primavera todavía no estamos fijaros los olmos y os quería enseñar el el manzano al que le hicimos después de esa plaga que tenía el tratamiento el baño en el producto para para retirar la cochinilla algodonosa la plaga que teníamos en raíz más la que teníamos aérea que bueno asomaba la aérea vale fijaros todavía hay algo por aquí en la parte aérea los manzanos es lo que es lo que tiene vale que son un imán de plagas es una voz un verdadero quebradero de cabeza o sea quien os queráis hacer con con esta especie tener en cuenta que tenéis que estar muy 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 encima y muy atentos a al tema de plaga con la cochinilla con el pulgón vale con la con la araña roja ya de todo tiene de todo es un imán para atraer a esos bichitos así que bueno esperemos que con eso hayamos erradicado la plaga de cochinilla y si queda algo por arriba eso es lo de menos vale el problema lo teníamos abajo entonces recordar que le hicimos un tratamiento agresivo y que estuvimos hablando de que al final hay que tomar decisiones vale para que un árbol prospere hacia mejor en bonsai vale este árbol al final estaba siempre parado se venía abajo estaba decaído y al final a grandes males grandes remedios y nos metimos en ese en ese fango para para quitarnos del problema que teníamos y y bueno os dije que os iba a ir trayendo actualización para ir viendo cómo cómo iba prosperando entonces fijaros ya empieza a brotar a ver si soy capaz de que enfoque que difícil con una mano ahí veis ya está abrotando todas las puntitas me las está abriendo ya veis entonces bueno buena señal buena señal pero tenemos que estar atentos porque en árboles de este porte guardan mucha mucha energía vale mucho tiene tiene mucho guardado de del otoño y puede brotar con sus reservas hay que ver que no se caiga mantener una humedad correcta vale mante intentar que no sé que no se seque prácticamente nunca el sustrato hasta que brote bien meterle meterle un chute de aminoácidos como hicimos y bueno pues para que veáis que al final bueno va va la cosa hacia hacia mejor iremos viendo como como avanzando así que así que nada os quería traer el detallito vale poquito a poco lo iré trayendo y así veremos y tendremos todos en mente qué es lo que podemos hacer con e con cada especie vale y en qué temporada fijaros qué brotación tenemos aquí también la verdad es que ahora es cuando cuando empezamos a esta tuja recordar que la trasplantamos y la pusimos en en esta maceta para darle mayor amplitud a la raíz y para que prospere más ahora en para que en definitiva que se ponga muy fuerte vale darle darle bien de comida aquí ahora toca preparar los sustratos es época de meter hierro de meter boro de meter calcio de etcétera vale hay que meterles a chuches para que los árboles estén bien y este pues bueno que mejoró con mucho no el cambiándole cambiándole de maceta y bueno pues toca igual aunque está muy fuerte retroceder brotación vale pinzar ahora mucho clarear ese ápice que es un que es una masa de verde muy compacta y bueno pues esperar a que el árbol vaya engrosando vaya definiendo ese nevar y fusionando etcétera etcétera fusionando me refiero a que lo quiera ver que tiene para atrás que este árbol tiene una peculiaridad vale no es sólo un árbol así que echarle un vistazo para atrás en el blog en el canal y veréis como como está fijaros cómo está el romero con tiros espectaculares por ahí los hormos comunes aquel de allí igual fijaros y por aquí os quería traer otra cosita que fijaros bueno por ahí está todo lleno de esquejes ya se ha trasplantado este bog que este sí que no lo he grabado vale lo teníamos en colador y lo que hice fue trasplantar le vale dejarle en esta maceta una maceta que es amplia vale para cultivarlo y bueno sacarle de ese colador que al final el bog ya mucho más grosor con un colador de aquel tipo no vamos a conseguir sino que podemos conseguir engrosar nevari generando crecimiento de raíces vale pero esto es una planta muy 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 lenta entonces si es verdad que tira y brota muy bien pero en cuanto a tronco es complicadilla bueno él la otra el otro el mito que tenemos por aquí que bueno que no lo regalaron está y que era la siguiente son un poquito más tardías aquí tenemos el otro lomo común en roca que nos lo regalaron también vale miguel ya está brotando el cerdis tenemos el burgeriano que fijaros cómo está una pasada toca dirigir ápice o cortar un poco para sacar ápice ápice nuevo nueva el nuevo tutor hacia arriba y que vaya definiendo un poquito o incluso traer este de aquí hacia atrás porque el frente recordaros que es el otro vale esta es la parte trasera del árbol por eso tenemos aquí está esta herida que fijaros cómo va fusionando ahora cuando empieza a prosperar tocará abrir herida y cerrando y cerrar y ir ampliando el callo y cerrando todo ese hueco que bueno que está está generando lo bien y en un burgeriano con eso no tenemos ningún tipo de problema por ejemplo seguimos ápice con esto esta parte de atrás a cortar la tenemos brotes aquí más más cercanos entonces cortar y retroceder esa brotación o incluso deshacernos y conseguir otro nuevo líder desde desde aquí bueno eso ya se verá pero bueno eso es poquito a poco según vaya avanzando el árbol y bueno pues el arsenio igual ya está brotando fijaros que este también lo trasplantamos recordaros que lo que lo teníamos en una maceta de plástico de cultivo para que engordara un poquito pero bueno ya al final se degradó un poquito el sustrato y decidimos meterlo en esta maceta que se nos que la tenemos por ahí este otro box tampoco lo enseñado fijaros ha quedado en esa maceta y bueno pues está muy fuerte está brotando fijaros que tiros tiene y bueno ya con ese con ese tronco que tiene ahí esa esa madera tan característica del del box pues oye la verdad es que sólo quedaría formar cuando cuando pase el estrés del trasplante formar la parte de arriba de definirle verdes a un lado y a otro y generar copas y nada y esperar a que vaya prosperando poquito a poco los arces ya están brotando todos aquellos de allí es que teníamos por ahí atrás de arces burgerianos de lo diré cotoneaster carpes etcétera 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 y bueno así así está todo un poquito pero lo que en definitiva quería traeros es el el tema que hicimos con él con el manzano que oye que la verdad que va prosperando y lo iré trayendo por aquí a este también es muy curioso fijaros este tomillo que vamos a generarle todo esto de madera muerta y está cogiendo mucha fuerza la parte viva que tiene aquí fijaros que brotecitos nuevos está tirando todos para arriba así que lo puse en esta maceta y una curiosidad del tomillo que que bueno poco se habla de él por ahí en canales creo que santi si habla si habla de ellos michelangelo creo que también pero hay poca poca historia con el tema del tomillo y al final esto es ensayo y error no y lejos de lo que yo había pensado que siempre lo vemos en el campo como muy secos y muy aislados por ahí tirados en tierras muy muy calizas pues lejos de eso le viene muy bien el tema de tener humedad ahí abajo no en el sustrato vale que también que también lo probado y funcionan de maravilla con aquel pequeñito que hay allí que ahora lo enseño pero si tenéis una maceta un plato de una maceta y le ponéis tipo grava o piedra así como lo he puesto yo y la llenáis de agua la maceta encima vale para que eso esté siempre húmedo y no en contacto con él con el sustrato se mantienen de maravilla porque si no se viene abajo es una especie que fijaros cómo está este es todo esto lo está tirando nuevo y esto esto ya venía muerto aquello de allí está empezando a brotar también y es porque igual lo tengo con toda esa humedad cuando los tenía secos se morían y fijaros con esa humedad les viene de maravilla así que nada chicos consejitos y actualizaciones así que espero que os haya gustado aún este inoki que tampoco lo enseñé lo hemos puesto en esta maceta aquí en tipo cascada y bueno falta definir todo lo que es el verde vale pero bueno poquito a poco ya sabéis que yo voy trayendo todo así que nada chicos nos seguimos viendo por aquí enrique el como de jardín volver a daros las gracias y chicos pues nada lanzar vuestras consultas como siempre ahora venga hasta otro día